Digo, nosotros vamos a hacer tanque, perdón Chicos, eficiencia 5 y rompibilidad 3 Espero que sea el mejor tanque del mundo, eh Este... ¿Qué espada tiene? Me dan ganas de esta... Me dan ganas de... Esta me la echamos antes de entrar Y echa la otra ahí adentro Porque luego pasa de que nos mata uno de... Uno con... ¿Qué espada tiene? Que tiene que... No importa, está buena Yo tengo una Sherpen 2, por si te... Yo tengo Sherpen 2, de Diamante, el ponzo, la que te di antes Sí, sí, es la que... Hola, lo botalo Y la invisibilidad, ¿qué le hicieron? ¿Dónde? ¿Qué hicieron la invisibilidad? ¿La invisibilidad, Keito? Ah, se lo llevo el pata entonces ¿Tiene invisibilidad aquí? ¿Ni una? Bueno, vamos Vamos para abajo, chicos, vamos para abajo, eh Por abajo, por abajo Yo... Tengo 6, ¿cuándo? Tengo 6, ¿cuándo? Tengo 6, ¿cuándo? Tengo 6, ¿cuándo? Ah, no, no, estás tú, jefe Yo, yo, yo no ocupo 6, bueno, ocupo, tengo 6, ¿cuándo? Tengo 6, pero no las pongo alimentarias, porque tengo unas porciones Pues práctica Por abajo, chicos, por abajo, por abajo, chicos, por abajo No se olviden, eh, no se olviden Dale, dale, dale Pero aunque las escaleras los van a golpear Bueno, dale, dale Confío Dale Shifting, chicos, shifting, 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 shifting Sí, claro, ya, creo Pues estamos haciendo chido Vamos a ir ¿He hecho la regeneración, Keito? ¿Quieres que la he hecho cuando echemos la fuerza? Vamos, aquí la cuestión de fuerza, aquí la cuestión de fuerza Bueno, más adelantito, aquí Velocidad, velocidad Toma, tome, 1, 2, 3, velocidad He hecho regeneración o no? Porque luego nos... He hecho regeneración Sí, 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 otra vez ¿Fuerza? ¿Ayer le refuerzan? Timula, timula Suban, suban, suban Suban, 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 suban Suban, suban, suban Tú usa la otra regeneración Suban, 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 suban ¿Dónde están? Ya entré yo Ya entré, ya entré, ya entré Yo me quedé afuera Sí, javis, espera Mata, 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 mata Mata el de diamante No, ya, ve, 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 ve Sí, cubres tú aquí y me armo, me armo de diamante Sí, cubres Ya, cubre, cubre, cubre Yo te defiendo, yo te defiendo, yo te defiendo, armo chas Cúbrete, quépate, quépate, quépate Un más No, no, es todo diamante No, no, es todo diamante Ah, ya, ya, ahora sí Uh, y ese Uy, te lo mueren, ¿viste lo mueren? Sí, sí Vamos, vamos, salen Pero lo hubieras dejado a uno, te tenemos todavía No, no, y lo demás Uh, me mata, me mata, me mata Es hacker, qué asco ¿Qué, qué, qué? El de cuero ese Por hongo Ya, 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 voy a la bastión Pero agárrenme cosas Javi, Javi, a ver, agárrenme ¿A qué posiciones? Eh, viene uno en nuestro nexus, no No, no, no Lo va a destruir, lo va a destruir Dos puntos No, no, y ya Me va a esconder en nuestro escondite Prácticamente le pillamos y si me meto Nos va a matar No, pues no Mejor ven acá, Juanjo, mejor ven acá Ven acá, Juanjo, ven acá, Ropio Ven, 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 ven Oh, no, a ver Sí, sí, estoy en Tengo tres posiciones de fuerza, dos, chicos Armadura, por favor Aquí está el amarillo, eh Si se lo encuentran ¿De acuerdo? Es de hierro, está de hierro Tiene canita, eh Mira el carbón No, no puedo, está ahí arriba Me va a matar Vamos al azul rápido Toma, toma el bajo, baja Para darte una posión de fuerza Mira, acá hay una posión, aquí hay una posión Ya, toma ya Vamos, Ropio Yo tengo, ya tengo, ya tengo Ropio Pero acúrense, ahí Oh, lo mata el otro Lo mata, lo mata el otro ¿Al azul, al amarillo? No, el amarillo mató al rojo Vamos a ver el poso, vamos a ver el poso Cuidado, eh Es scout Yo me lo tomo, yo te lo tomo Ya los espero abajo Vamos a los amarillos, ¿no, chicos? Vamos a ir a los azules Pero casi no maté porque lo reventaste de volada Sí, sí, yo me di cuenta Entonces, el cuno de cuero te mató Sí, el de cuero Pizza, pizza Oh, está pizza en la prueba Sí, es que me empezó a pegar de lejos Ah, no, ese es bug Pero es una hack O tal vez sí No sé seguro No, está muy exagerado Es diferente No, pues, ya sé Pero no creo que todo el mundo es el mismo bug Digo, el mismo Sí se agarraban de frente Porque igual Sí, sí, hay rapaz ¿Tiene que hay el pata? Sí, aquí está como en el cofre Entra en composto Toma la posión Toma la posión, toma la posión Nomás uno Mátalo, mátalo Tiene scout, eh Va a correr Uh, muerto Ahora sí Me dejó ¿Agarra algo de abajo? ¿Qué agarro? No, no, sí, agarra Agarra todo Velocidad Fuerza No, no, este Una de fuerza nomás Una de fuerza nomás Y ya está Velocidad, ¿no? No, no, no Obviamente velocidad, rapazito ¿Invisibilidad? Sí, gustas No sé No, no, ya ¿Tienen cosas para mí? Sí, sí, ve, ve Bueno, cosas, cosas Queda chico la palabra Sería No, no, no Llevo Ah, ¿y regeneración hay todavía aquí? Oh, ¿llevaste todas? Tengo aquí una de fuerza, Kaito Que me sobra ¿Regeneración ya no hay, va? Chicos, no pasa nada Si sales de ahí, Alfonso ¿Qué regeneración? Sí, sí, reponjate, reponjito Lleva todo Todo lo importante, reponjito Pero no sé Bien, bien, bien Bueno, yo me llevo Nomás El chico quiere más tarde Tú, tú Diga lo que es correcto Nada más Se acabó Mira, mira, mira Ya perdieron los verdes Vamos a los azules Ay, que reponjito se demora Sí Señor, Alfonso Bueno, yo ya tengo mi poción de fuerza, chicos Nos vemos a los azules Ay, señor Bueno, yo los voy a ir ¿Dónde quedan los azules? ¿A la izquierda? Tal vez a las dos Sí, reponjito Dale, el plano heroico Ya, yo voy, yo voy Espera, Javi, espera No, no, no Tira la poción de fuerza Tira la poción de fuerza Tira la poción de fuerza Ya, listas ¿Qué buenas, padre? Filo 4 Hola, hola ¿Dónde estás escrito? ¿Dónde estás escrito? Tira la poción de fuerza 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 ¿Y qué? ¿Cuál poción han hecho? Tira la poción Tontín, 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 tontín Falta regeneración Acá, acá, acá Ven, 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 ven Dale Uy, me calla Échale, échale, échale Fuera, fuera, fuera Desabajo, desabajo Desabajo Uy, ya A ver, no le engañó No le engañó Ah, pues, chicos, chiquitos ¿Listo? Ah, no llegó demasiado alto ¿Cómo coño abro? Espera, espera, ya lo abro yo Ya lo abro yo ¿Dónde se me cruce? Ay, acá, 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 venga, acá, venga Ya está, roto Sientas que ya pasa nada Chico, ¿tiene recenación? ¡No! Oh chicos, una fuerza, no amarillo, una fuerza, cuidado Matado Ya los mate A la FAG, la FG Ahí ustedes, ahí ustedes ¡Me huye! Es lo malo A la FAG, la FG, la FAG, la FAG, pillo, 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 pillo Pille Me huye Ya no la FG